A pocos días de iniciar las tradicionales fiestas de la independencia en Cartagena, los ciudadanos han expresado su inconformidad por la falta de preparación para esta celebración. Según denuncias de los habitantes de la ciudad, los funcionarios de la empresa encargada de los alumbrados de Navidad han estado muy activos adecuando los circuitos para la instalación de las luces navideñas. Sin embargo, poco o nada se ha visto en cuanto a preparación para las fiestas de los cartageneros. Algunos ciudadanos incluso han expresado que es una lástima que se le dé prioridad a las celebraciones decembrinas antes que a las fiestas de la independencia. Consideran que es una tradición que une a los cartageneros y que merece toda la atención. Las fiestas de la independencia de Cartagena se celebran cada año entre el 11 y el 21 de noviembre. Durante esta celebración se realizan desfiles, conciertos, presentaciones culturales y otras actividades para conmemorar la libertad de la ciudad del dominio español. Desde la Administración Distrital aún no se pronuncian sobre el malestar de los ciudadanos, quienes esperan que este año, como es costumbre, en la heroica cada noviembre se vivan las fiestas de la independencia.